Estamos aquí en Fibral Banda, es una empresa que se está negando a pagar el acuerdo paritario. Nosotros conseguimos el 11 de abril de este año un acuerdo paritario escalonado en tres partes, un 65% en abril, un 17,5% en el mes de mayo y un 17,5% en el mes de junio. Con eso se hace un 100%. Esta empresa aduce que no puede pagar y ha partido ese 65% en un 32,5% y de ahí se cierra porque te digo que no puede pagar porque me ha mandado una carta de documento desconociendo el acuerdo paritario que se ha hecho entre Federación y Cámara, cosa que no pasaba desde el 2011 porque esta empresa se instalaba en el 2011 y de ese momento hasta ahora no habíamos tenido ningún inconveniente con la empresa, siempre pagaba los acuerdos paritarios en tiempo y forma. Ahora dicen que no puede pagar, que es una empresa chica por la cual nosotros decimos que no porque es una empresa que produce tal cual como las demás y quizás un poco más. La única empresa chica aquí en la provincia es la que está instalada en Icaño, en la cual tiene 29 trabajadores, una producción tres veces menor que esta empresa para que tenga bien el contexto. Esta empresa con un algodón bueno llega a 60, 64 fardos por turno. Esta empresa está produciendo 200 fardos por turno. Entonces que me demuestre que no pueden pagar. Nosotros ya hemos tenido una reunión en la Secretaría de Trabajo a donde le hemos pedido que blanqueemos todo sobre la mesa, cosas que se niegan a blanquearlo ellos, para ver nosotros también tener la idea de decir no, esta empresa realmente no puede pagar con 25 trabajadores y no quieren acatar lo que hoy se consigue a nivel nacional en las paritarias demotadoras. Ellos han depositado un 32,5%. Hoy le están debiendo un 50%, falta el 32% y el 17,5% de abril, que no lo han pagado. Pero ellos se cierran que no van a pagar de acuerdo a la carta de documento que le ha enviado al sindicato. Entonces nosotros hacemos asamblea con los muchachos, le comunicamos cuál es la decisión de la empresa que no va a acatar el acuerdo paritario y por la cual hemos tomado la medida de acción directa contra la empresa. Y veremos porque seguramente la Secretaría está informada del conflicto, vendrá a ver si nos cita una audiencia o nos tirará a conciliación obligatoria. Nosotros esto ya lo hemos tenido hace dos semanas atrás, que ellos sí eran signatarios, han firmado el acuerdo y por la cual después no querían pagarlo también. Gracias. 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 Gracias.